Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuenta. Este es un noticiario del portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos que, conforme a la convocatoria del Partido Revolucionario Institucional, este domingo el exdiputado federal Alejandro Montano Guzmán se registró en la sede del PRI municipal como aspirante a la candidatura para la alcaldía de Jalapa. El fallecimiento de una trabajadora en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías, en Coatzacoalcos, dejó al descubierto el desvío de los recursos destinados para el pago de sus seguros de vida por parte de la anterior Administración de los Servicios de Salud de Veracruz. Los tres policías y el paramédico desaparecidos en Mariano Escobedo estuvieron en medio de una pugna entre dos grupos del crimen organizado, informó el secretario de Seguridad Pública, Jaime Telles María. En un partido voluble de menos a más, Pumas de la UNAM sacó la garra y después de ir 0-3 abajo, empató en un Santiamén 3-3 contra Tijuana en partido celebrado en el Estadio Olímpico Universitario. No son admisibles si el gobierno de la República reprueba las descalificaciones sin sustento en contra de las Fuerzas Armadas que han demostrado compromiso con México y con los mexicanos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Más de 17 millones de pesos entregó el alcalde Américo Zúñiga Martínez en obras de infraestructura social que benefician a miles de habitantes de la zona noroeste de la ciudad. Cuando los nuevos administradores del Instituto Veracruzano de las Mujeres llegaron a despedir personas, optaron por cuestionar a un hombre que laboraba en el organismo y ganaba menos que su pareja que ocupaba otro puesto en el lugar. El alcalde del municipio Uxpanapa, Pablo Prieto Morales, informó que los grupos de autodefensa dejaron de operar en aquella localidad debido a que en este año el ejército mexicano tomó el control de la seguridad. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestra versión impresa de El Portal al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en El Portal.